Música Los perfisos Simón nacieron en un momento en el que, pues en el apogeo de la crisis y en un momento en el que Cine Aragonés, pues pasaba igual por más dificultades que nunca, que ya son habituales, y pensamos en crear un proyecto ilusionante, un proyecto que fuera autogestionado, un proyecto para el que no tuviéramos que pedir colaboración de nadie, que lo podíamos hacer entre nosotros. Desde el primer momento, en Los Simón, tuvimos el apoyo de los tres grandes ayuntamientos de Aragón, de las tres grandes capitales, y a partir de ahí, pues se han ido sumando apoyos. No deja de ser una propuesta modesta, pero que ha generado una ilusión en un momento, pues eso, como te comento, difícil, que ha servido como elemento de compensación. Música Me pregunto si estaré aquí, sufrió igual decepción, si también a su amorían a darle subvención. Después de este abandono, ya no quiero seguir. Hombre, no. Tal vez. No. No te vayas. Pero ¿cómo no me voy? Pero si está muy bien. Me voy a las piscinas a trabajar. ¿Al pueblo? No, a Nueva York. Pero no hagas eso. Oye. Bueno, creo que la industria audiovisual en Aragón está creciendo, está tejiéndose todavía, entonces el hecho de que haya unos premios creo que nos anima a que las producciones a trabajar mucho para que luego sean reconocidas, con lo cual creo que es una cosa necesaria para que ese círculo siga funcionando, ¿no? Para crear esa industria. Música El ganador es, the winner is, broken windows de Ignacio Bernal. Iván Olmos por la película Justicia. Os Meninos do Río, de Javier Mázico. Alfonso Pablo por los inconvenientes de no ser Dios. Simón, categoría especial, es para... La producción de Gloria Sendino y Jaime García Machín, en Justicia. Jacoba Tienza por Mientras Somos. El Simón es para Justicia, de Ignacio Estaregui. El Simón de Honor 2015, Antón García Abril. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.